El director de la FEL se ve da por esclarecido este caso de infanticidio. Se llega a determinar que los progenitores habrían asfixiado a un menor de aproximadamente 8 días de nacido. En primera instancia con una colcha le habrían logrado sufocado y posteriormente con su mano habrían apretado el cuellito del bebé. Y posteriormente es que busca un lugar para tratar de deshacerse del cuerpo. Nos está faltando un poquito de prevención para evitar este tipo de hechos porque ambos son menores. Cualquier justificativo no es aceptable en este tipo de hechos.